Aplausos a herong Aplausos Hi guys Hi guys Hi mga mams Sa today's vlog Mag-ilom buhay yung inyong host So, andito ako sa aking bahay ng aking kapatid Aplausos 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 Kasi Natwisyon ng aking pamangkin y y y de y 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 ¡Todo todo! ¡Chemos en un video! ¡Chemos! ¡Adiós! ¡Nagocione! ¡Ah! 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 ¡Para! ¡Para que si esa persona... Y, Ano, Melissa, ya, nagraduit. Ya, 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 nagraduit, guys. Thank you. Digo, mabot, gano, alam, kaya. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.